En esta última semana del mes, algunos precios de la canasta básica tuvieron un incremento bastante marcado, sobre todo en el huevo, cebolla, limón, entre otros. Cabe mencionar que el comparativo que hace CPS Noticias se realiza en una tiendita y en una tienda comercial de cadena. En la primera, los precios de los productos que se mantuvieron a comparación de la semana pasada fueron el jitomata a 26 pesos el kilo, el jugo a 25 pesos el litro, el refresco del litro y medio a 24 pesos y el azúcar a 20 pesos el kilo, mientras que los productos que bajaron fueron el huevo a un peso y pasó a 28 pesos el kilo, el frijol un peso y pasó a 25 pesos el kilo y el arroz bajó 10 pesos pasando a 24 pesos el kilo. Los precios que subieron fueron de la cebolla pasando a 26 pesos el kilo y el limón subió también un peso pasando a 25 pesos el kilo. En cuanto a la tienda comercial, los precios que se mantuvieron fue el jugo de un litro a 17.95, el refresco de un litro y medio a 22 pesos, el kilo de azúcar a 25 pesos, el kilo de frijol a 48 pesos, el kilo de arroz a 25.50 y el kilo de jitomate a 36.80 pesos. Ahora bien, los precios que subieron fueron de la cebolla casi un peso, pasando a 36.80 pesos, el limón casi dos pesos el kilo y se encuentra a 22.80 pesos y por último el huevo subió a 3.90 pesos, pasando nada más que a 69.90 pesos el kilo. Cabe mencionar que para este ejercicio realizado por CPS Noticias solo se escogieron productos de una marca, por lo que pueden variar los comparativos, asimismo la próxima semana se estará nuevamente comparando los precios. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.